Yo soy Mark Antony Yo trato, 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 pero no te olvido Hoy, lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Tú te quedaste para siempre aquí En mi pensamiento Tú me dominas, tienes el control De mis sentimientos Aunque estés lejos de nada me sirve Porque yo te quiero Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Hoy, lucho, lucho, lucho